Me acabo de volver adicta al... Hace poco descubrí un juego gracias a Rubius En realidad no sé si decirle gracias o odiarlo Lo único que hago desde que me levanto hasta que me voy a dormir es jugar a este juego Pero estoy bien, estoy bien porque me acabo de dar cuenta que soy muy buena Quiero grabar este video para demostrarles mis skills en el juego Sé que muchas personas se ponen muy nerviosas jugándolo Se estresan, gritan, se ponen de mal humor porque es un juego que te altera un poquito Pero no entiendo por qué No entiendo por qué porque a mí me resulta muy fácil Y vengo a demostrárselo, no quiero dar vuelta, no quiero hablar demasiado Quiero empezar a jugar porque como dije es lo único que hago y es lo único que tengo ganas de hacer Jugar y ni siquiera tengo ganas de hablar Voy a empezar Vamos a empezar con esto Este mini pene que ven ahí soy yo Como pueden ver soy un nivel muy avanzado Es otra cuenta en realidad Este juego se trata de que yo... Es raro que no conozcan este juego pero si no lo conocen lo van a conocer ahora Este juego se trata de que yo voy a jugar con otras 60 personas que están jugando en línea Y lo que yo tengo que lograr es salir primera Esto va a ser una carrera de obstáculos Una pista de obstáculos, algo así Entonces yo voy a pasar por diferentes etapas Creo que son como 4 niveles Y en cada nivel van a morir muñequitos, mini pene Y yo tengo que tratar de no morir Ahora lo van a entender Odio explicar juegos porque para qué explico un juego si ahora van a entenderlo mientras lo juego Es ridículo No estoy mintiendo, soy muy buena No quiero sorprenderlos a ninguno Solamente quiero que admiren mi talento y me aplaudan Porque para eso estoy haciendo este video Ustedes tienen que jugar relajados No se tienen que frustrar, tienen que relajarse y tomárselo con calma Porque si se enocan las cosas salen mal Tienen que demostrar que ustedes, que la violencia no les puede ganar Bueno este es el mapa que me tocó Siempre pierdo en este la concha de la lora Y varían los mapas, siempre toca uno diferente Pero de tantas veces que jugaste los memorizas Yo soy la personita que van a ver ahora con flecha Tiene una flecha en mi cabeza No se van a confundir, no soy una gallina No soy un dinosaurio, soy esa Simple, no es que no tenga Objetos para ponerme Ahora tenemos una ventaja que fue salir primera Porque le cierro el culo a todos Bueno hay que jugar pacíficamente Hay que ser un buen jugador Un buen gamer Yo estoy primera en el mundo en estos momentos Paso, tranquila Paso pacíficamente La concha Paso normal, una caída nos derrota Estos palos del orto siempre molestan Pero estos obstáculos no son obstáculos para mi Esa es la mejor definición Ahí como pueden ver arriba dice Cuantos califican Cuando llegue a 39 Van a ser los 39 que califican Y los otros 29 Wow, esas matemáticas Perdieron Como pueden ver Ahí estamos todos y se van a caer los restantes Y yo estoy ahí D.Va No sé por qué me llamo así Pero D.Va Resucitando Uy Esto chicos Si yo pierdo en este nivel No es mi culpa Es culpa de mi equipo Esto como pueden ver Son huevos Yo me llevo mal con los huevos Nunca fui buena con los huevos Y hay 3 de oro Que tiene más punta Yo tengo que agarrar un huevo Y llevarlo a mi arco Pero obviamente Hay pelotudos Que te roban el huevo Vení para acá Hijo de puta Ser libre Voy a agarrar un huevo Ay se lo robé el mío Pero bueno Arriba dice quién va mejor Yo soy el equipo amarillo Voy re bien No tengo que tener miedo ¿Qué me agarras? La concha de tu hermana Vení para acá Tumba Y ahí lo tiras a la mierda A mí siempre me costó robar huevos No soy buena agarrando huevos Pero ¿Qué haces la concha? Con lo que me costó Pero la concha de tu hermana No sé Voy a salir de acá No sé saltar un escalón Tengo un huevo Salí de acá Se están robando los amarillos Que son los más fuertes Salí de acá Vuelve para ahí Metí de vuelta el amarillo Este lo voy a agarrar Viña acá adentro Vení Dejá mi huevo Dejá mi huevo Esto es una demostración agresiva De cómo juega la gente agresiva Dice estas frases Yo no las suelo decir Yo solamente estoy haciendo Una demostración De cómo no hay que jugar a un juego Hay que jugar pacíficamente Como pueden ver Es la primera vez Que estoy jugando con ustedes Y ya gané dos veces Quedamos 26 26 no son muchos 26 no son nada Este es uno de mis favoritos Porque es la memoria Muchos haters suelen decir Ay Angie no tiene neurona Ay Angie no conecte una neurona Angie no tiene nada En el cerebro Y ahora le voy a demostrar Que soy muy buena Soy muy buena Memorizando cosas En serio Si pierdo es porque me empujan Y yo odio que me toquen Esto es fácil Ahora en la pantalla va a salir Lo que tengo que Donde me tengo que parar La sandía Ya estoy puesta ahí Bien Lo que está bueno de esto Es que si vos no memorizás algo Si no te acordás de algo Puedes hacer lo que hacen todos Si todos se van a un cubo Andate a ese cubo Que seguramente tienen razón Para mí toca naranja A ver Ven Y ahí estoy en naranja Ahí se están peleando Se cayeron un par Y califique de vuelta chicos Yo no sé Porque a la gente le cuesta Se enojan Me encanta ver a gente caer Se cayeron dos nomás Este digamos que es Es un poco complicadito Porque ya lo intenté En vida real En persona Y no me fue muy bien Digamos Pero soy Soy muy buena Soy pro gamer Entonces no es tan difícil Para mí Para otras personas sí Para mí no Este juego reventó Hace un par de días nomás Y yo me pongo a pensar Fui una de las primeras En jugar Suelta a mi hijo de puta Fui una de las primeras Sueltenme Fui una de las primeras En jugar Imagínense si juego tan bien Que yo un momento Que me convierto En la número uno De este juego Yo me voy a morir Acá eliminan a diez nomás Ay la puta que lo parió Levantate Levantate Una caída en nuestro pezón Con mucha de tu arma Acá me caigo Acá me caigo Levantate 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 Ay 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 Dios mío Qué mal te la pasé No puedo creer que estoy jugando Están metiendo Chicos Este es el final El que agarra la corona primero Gana el juego Gana el puto juego la corona Esto es fácil Acá tenés que pensar Que ahí arriba Hay que trepar todo eso Que ahí arriba está No sé ¿Quién puede estar? Rihanna Rihanna Y si yo no llego Yo nunca le voy a poder tocar la cara a Rihanna Y decirle Sos hermosa Sos arte Sos dios En mujer Les juro que Esto me re motiva a mí Perdón Rihanna Que si me caigo va a ser porque una bola me empuje Y nosotros sabemos que las bolas nunca son buenas Las dos sabemos que las bolas Levantate la concha Que las bolas son unas hijas de remil puta Vos no te preocupes Rihanna Que ya voy a llegar a vos La veo La veo Rihanna La veo Rihanna La veo Rihanna La concha de tu hermana Y las cosas que me pegan No te preocupes Rihanna No te preocupes Este mapa es muy fácil O sea está hecho para niños de 5 años más o menos Y quien no tiene esa edad Y eso gira Pero no tienen que dar bola por donde gira la flecha Porque muchos se distraen por donde gira la flecha Si gira para allá el mojito vuela para allá Pero no importa la flecha Porque yo puedo saltar por los deslásticos Puedo hacer cualquier cosa ¿Qué paso? Las bolas siempre rompiendo las bolas Y a las bolas no hay que darles bola Hay que caminar sin importar las bolas Que nada le diga que ustedes no pueden hacerlo Yo estoy sumamente concentrada Y eso es un don que muy pocos tienen Porque cuando alguien se concentra Se cierra el culo Se calla Y yo no Yo sigo hablando Ahí hay que saltar porque hay un pozo enorme La concha La concha, la concha, la concha Bolas del orto Bolas del orto Bolas del orto Bien orto Bueno Cómo transpirar la concha de tu hermana A ver cuántos eliminan Bien, quedamos 40 Bastante Qué linda que soy con el fuego Mírenme Me caigo tan bien Bueno, este nunca lo gané Acá tengo que tratar de caminar Y no caerme Odio los dinosaurios Chicos Nunca me van a ver con eso Nunca me van a ver con un dinosaurio Porque siempre son peleadores Competitivos Quieren ser los más grandes Los dinosaurios Si vos estás usando un skin de dinosaurio Disculpame Voy a concentrarme Capaz no hablo mucho en estos momentos Porque estoy concentrada Dale Angie Dale Angie Dale Estúpida ¿Saben lo que pasa a veces? Me desconozco Yo no sirvo para rodearme de gente Yo no sirvo para estar al lado de gente Y menos con gente que quiere competir O quiere pelearme Y me agarra Y me toca Y me salí Hay que jugar tranquilo Sin miedo al fracaso Ustedes tienen miedo de eso Nunca van a ser felices en la vida Baja, baja Baja Concha de tu hermana Yo ya perdí Yo ya perdí Yo ya perdí Soy última Última Ni siquiera primera Ni segunda Ni tercera Ni cuarta Última Bueno Levantate Levantate Uy este el odio Uy este el odio Este me va como el culo Este me va como el orto ¿No les pasa que cuando se ponen nerviosos por algo Como que todo lo que tienen alrededor les molesta? Yo estoy jugando Yo estoy jugando y tengo que mover Si hay una lapicera en el escritorio Lo muevo porque le echo la culpa a la lapicera que me está molestando Acá directamente si te caes ahora Morís Estoy muy concentrada Nunca estuve tan concentrada en mi vida Nunca estuve tan concentrada en mi puta vida No voy a perder No voy a perder No voy a perder No voy a perder Voy a ganar Acá saben quiénes pierden Los perdedores Tenés que estar sumamente concentrado Sumamente Enfocado en lo que estás a punto de hacer No tenés que estar pensando en otra cosa La concha de tu hermana ¿En qué estás pensando? Anchi pelotuda Me caigo y me voy a la mierda Este es muy largo Y te pone muy nervioso Y no avanza Y no avanza Si el muñequito corriera Estas bolas de mierda No sé ni siquiera si son bolas Son como unas donas arriba del otra La concha bien peluda Mía Mía la concha peluda Ok Ok Ay, pero se puede ser tan estúpido Ya entraron tres Ya entraron tres Ya entraron tres Y yo todavía no entro Y este va a entrar antes que yo Me llegas a agarrar Y te rompo la cabeza No Ay, Dios No tengo que jugar a esto Este juego no es para mí Mi familia obviamente se enteraron Que estaba jugando a este juego Porque empezaron a escuchar gritos Que antes no escuchaba Yo estaba encerrada y no hablaba Yo era alguien que no sabía Si yo estaba en mi casa o no Y de la nada empezaron a escuchar gritos No ¿Cómo puede ser, hijo de puta? Tienden, era como ¿Con quién está peleando Anchi? Y me dijeron que lo borra el juego Yo lo sigo teniendo Y ahora son las Cinco de la mañana Y yo gritando Yo terminé viviendo no sé dónde Porque me van a echar a la mierda Pero yo no tengo que estar jugando estos juegos ¿Saben? Yo tengo que estar haciendo otra cosa Yo tengo que estar tejiendo Haciendo cosas que me calmen la mente Pensé en hacer hasta meditación Quiero meditar Este me gusta, por suerte Porque tengo como un presentimiento De las cosas que van a suceder Este vos tenés que romper Las maderas esas Y hay puertas que se abren Que se rompen Y hay puertas que no Y yo no sé por qué siempre Tengo una visión De cuál es la puerta que se rompe Yo ahora sé que la que está derecha mía Se va a romper No La que está acá Miren La que voy a romper ahora Es la que se tiene que romper Son presentimientos que tengo No sé si será un talento Un don Tipo Siempre sé Uy la concha A veces falla Y me da bronca esto Porque cuando se abre una Se tiran todos Y sabes cómo me levanto Después me levanto en tres días Más o menos Soy una de las primeras Soy una de las primeras Soy una de las primeras La concha de tu hermana ¿Saben cómo califico acá? Mira me tiro y todo Así me tiré No sé si me vieron O sea yo sería tan feliz en este juego Si este mapa no existiera Yo sería la persona más feliz en este juego Me encanta mi skin igual Mi piel Me encanta tener fuego Acá me empujan todos Hijo de puta Vengo bien Vengo bien Vengo bien Vengo tranquila Sin miedo Sin miedo a las bolas Yo encontré un nuevo trauma Con este juego Que es trauma a las bolas Pensé que ya las tenía Pero lo confirmé con este juego Trauma a las bolas Bien 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 No Que no te caigas Hija de puta Acá me da miedo Acá me da miedo Porque esto es difícil Ay Si no hablo es porque estoy concentrada Todavía no pasó nadie ¿Cómo que califican tres nomás? Veintitrés digo Este está acá para hacernos burla Este está ahí para hacernos burla Me distrajo Me distrajo Y me distrajo Sí ahí Sos pelotudos ¿Eh? Si sois ¿Vos? ¡No! No Hablando de la meditación Quiero empezar a meditar ¿En serio? Bueno Llegó el momento Este es mi mapa favorito Literalmente es muy fácil Todos se caen Menos yo Me volví la autoestima Pero en serio Se caen todos Menos yo Acá tenés que saltar Y eso Por el peso de los personajes De las personas Se caen para abajo Entonces vos tenés que Tratar de que el peso No te haga caer Pero yo no me caigo Igual hay que apurarse un poquito No tanto Porque cuando te apuras Perdés La concha de tu hermana La concha de tu hermana Levantate Pero nada Este va de juego Básicamente En vez de desestresarme A veces me estresan A veces me hace sentir bien A veces me hace sentir mal A veces me hace sentir una cajona A veces me hace sentir ¿Qué me agarras? Hijo de puta Ya calificaron Cinco Ya calificaron cinco Y ahí me caigo Y ahí me caigo Pero no hay nada que pueda hacer Porque va en contra de la física Dale 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 Uh 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 Dale 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 Uh 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 ¿Vos sabés que no califico? ¿Vos sabés que no califico? ¿Vos podés creer que no califico? Hijo de puta Si entraba 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 Ay Qué bronca que tengo en este momento No hay nada que me dé más bronca No hay nada que me dé más bronca Encima después de tanto gritar Me va a doler la garganta ¿Y qué pasa cuando me dole la garganta? Yo después del otro día Pienso que tengo COVID-19 Les juro que pienso eso Porque estoy re perseguida Porque es un síntoma Me pasa lo mismo Voy al supermercado Me siento un poco calentita Y después pienso que me va a agarrar COVID Que me cruza alguien que tenía COVID No vivo tranquila Yo necesito paz en mi mente Yo aprendí que las cosas salen mejor Cuando lo haces tranquila Cuando no te alterás Porque cuando te alterás Es cuando las cosas salen mal y apuradas Entonces es mejor hacer las cosas Despacio pero tranquilo Tampoco tan despacio Porque esto es de carrera ¿No? Te agarran Y morís Exhalo Inhalo Sin tener miedo El fracaso O sea Si me caigo Me levanto Si pierdo Vuelvo a jugar Pero siempre tranquila ¿Ven? Ahora estoy jugando tranquila Y voy bien Todavía no me caí nunca La concha de tu hermana Levantate Levantate Lo levanté yo Pero nada Estamos bien Estamos tranquilos Estamos que podemos Estamos que entramos Estamos que entramos Estamos que entramos Entramos Nos calificamos Como los campeones Que somos Haciendo las cosas pacíficamente Tampoco está bueno Pensar que vas a perder Porque la mente Juega mucho en contra En las cosas que hacer Cuando vos pensás Que algo te va a salir mal Muchas veces sale mal Pero si vos decís Voy a salir ¿Qué me está agarrando Hijo de puta? Este nivel no es tan difícil Como parece ¿Entienden? Hay que ser positivos A veces ¿O ustedes piensan Que Elon Musk Cuando va a alargar Un Tesla Dice Este auto va a ser una mierda No Elon Musk Cuando va a sacar su Tesla Su nuevo Tesla Dice Este auto Este Tesla Va a ser el mejor Tesla Que saqué hasta ahora Ustedes se piensan Que Apple Cuando saca un iPhone Dice Este iPhone es una mierda No lo va a comprar nadie Va a ser el peor teléfono del mundo No iPhone dice Este teléfono es lo mejor del mundo Este teléfono Le va a romper el culo A otros teléfonos Y así es Bueno Yo le voy a romper el culo A todo esto Voy a ganar Voy a ganar La concha de tu hermana ¿Por qué soy positiva? Si esto no puedo ser positiva Porque no sirve ser positiva en la vida Uno es positivo Uno dice Se va a terminar esta mierda del coronavirus Y no termina No hacen la vacuna todavía Y sigo perdiendo en este nivel de mierda ¿Y para qué quiero un bailecito del orto? No quiero un bailecito del orto No me importa ganar un bailecito Si ni siquiera tengo tiempo de bailar ¿Para qué me sirve? Tres Dos Uno Sumamente concentrada estoy Sumamente concentrada estoy Sumamente concentrada Yo iba a romper ese La concha de tu hermana ¿Por qué me empujan? ¿Por qué? Si yo no le hago mal a ningún ser humano Yo soy una persona un problemática Ese se rompe Este se rompe Se rompe el del medio Se rompe el del medio Rompen el del medio No, no rompen el del medio Ay, se tiran todo Se tiran todo Me tiro yo Entro, entro, entro Entro, entro Entro, entro 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 Entré Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien No me tengo fe Van a eliminar a 17 Y yo quiero contra el que voy a hacer una de ellas No soy buena en este No soy buena en ninguno Odio tener tanta baja autoestima Pero es ne... ¿Qué me agarrás? ¿Qué me agarrás? Me agarró uno No, eso me puso re triste Nunca nada me puso tan triste 9, 9 Dale que se puede 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 Dale que no te caes Angie No te caes Acá no te caes Acá no te caes Acá no te caes No te vas a caer Angie No te vas a caer No te vas a caer Yo sé que no te vas a caer Porque vos sos fuerte Vos no sos fuerte Vos no sos fuerte Vos no sos fuerte oh 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 my oh my god si entero